Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, y se siente la bendición, hay sanación, liberación, y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay santidad, fraternidad, y se vive la libertad, hay santidad, fraternidad, y se vive la libertad, aceleramos el ritmo, vamos ahora. Iniciado por el Padre Segundo Cano, un amigo personal, amigo de la familia, y contento de estar aquí con miles de jóvenes que vienen de todo el país a estos días acá, a este momento de reflexión, así que muy contento de poder participar en mi provincia en este encuentro. Los panameños, y se está viendo esta noche aquí con estos jóvenes, estamos llamados a ser ciudadanos del mundo, ciudadanos responsables del mundo, y lo vamos a hacer. Hoy se recuerda al Padre Segundo Familiar Cano, ¿qué señas se le ha quedado a usted aquí en la vida política de algún mensaje del Padre Segundo? Su amor por los jóvenes, su humildad, su sencillez, pero sobre todo su amor por la juventud, en darle mejores días a los jóvenes en este encuentro que tanta pasión y tanto tiempo le dedicaba, y hoy seguimos apoyando el encuentro porque fue un legado muy bonito que fue el Padre aquí en Chitré y en nuestra provincia de Herrera, que recibe a miles de jóvenes este fin de semana en búsqueda de momento de reflexión, momento de retiro espiritual. Gracias.